Hola amigos de Youtube, bienvenidos a su canal Cybertronix. Hoy les voy a mostrar como pueden apagar su computadora automáticamente con programas que ya tienen incluidos Windows y es muy fácil, solo sigan los pasos que les voy a mencionar. Para hacer nuestro apagado automático en Windows vamos a usar dos programas que ya incluyen el sistema operativo. Uno es el programador de tareas, ese lo vamos a buscar aquí en este cuadro de búsqueda. Programador de tareas, aquí nos aparece y le damos clic encima, se nos abre la ventana del programador. Nos vamos a ir aquí a esta opción que dice crear tarea básica. Aquí le vamos a poner apagar equipo, es opcional lo que uno quiera poner. Dependiendo de que tarea le vamos a ordenar al equipo. Y acá podemos poner una descripción. Yo lo voy a dejar así en blanco, es nada más para la prueba de este video. Aquí tenemos varias opciones, dice diariamente, semanalmente, mensualmente. O una vez, yo voy a escoger una vez. Y hay más, acá más opciones. Ahorita para la prueba me basta con una vez. Le doy siguiente. Aquí me pone la fecha en que va a iniciar la tarea. En este caso, mi prueba va a ser hoy. Entonces le pongo la fecha de hoy. Y aquí le voy a poner la hora. Le voy a adelantar un poquito la hora. Porque voy a grabar la tarea, pero con un celular aparte. Cuando se apague, para que vean que es lo que ocurre. Poner a las 11.05, calculando en lo que termino el video. Le doy siguiente. Aquí me pregunta que es lo que quiero hacer. Voy a iniciar un programa. Que es el que en realidad va a apagar el equipo. Le doy en siguiente. Voy a buscar el programa. Este se llama Shutdown Exe. Ya lo trae Windows incluido. Y está dentro de la ruta de C-Windows-System32. Ya le había puesto Shoot aquí. Ya le había escrito para hacer la búsqueda. Porque trae bastantes programas. Esa carpeta que se llama System32. Y aquí me aparece Shutdown.exe. Aclaro que hay varios Shutdown dentro de la carpeta. Pero ustedes van a escoger el que dice exactamente así. Shutdown.exe. Y aquí está la ruta abajo, por cierto. Entonces, ya habiendo seleccionado ese. Le damos en Abrir. Aquí ya me aparece la ruta completa del archivo. Y aquí abajo voy a poner algo que se llama Modificador. Estos modificadores tienen varios. El Shutdown.exe. El que yo le voy a poner es diagonal entre ese. Que nos sirve para que se apague el equipo sin pedir confirmación. Ya que de otro modo no nos serviría la automatización. Ya que saldría un cuadro que pediría confirmación y no estaríamos para aceptar. Entonces, con este modificador ya se nos va a apagar automáticamente. Le damos en Siguiente. Aquí nos aparece ya un resumen de todo lo que va a ser el equipo. Y ya le doy clic en Finalizar. Para ver nuestra nueva tarea que creamos. Le damos aquí en Biblioteca del Programador. Y aquí ya me aparecen todas las opciones. Aquí está el que yo creé hace ratito. Apagar equipo. Y aquí me pone a qué hora va a apagarse. A las 11.05 de la mañana de esta fecha. Que es cuando estoy creando el video. Hasta aquí llega la programación. De el autoapagado. Voy a dejar grabando con un celular externo. Para que vean lo que ocurre cuando lleguen las 11.05. Aquí ya me avisa Windows que se cerrará en menos de un minuto. Esto es una advertencia. Por si lo estuviera utilizando. Pero en este modo no se pide confirmación. Se va a cerrar automático. Y ya aquí se empezaron a cerrar todos los programas. Aquí me dice ya cerrando la sesión y apagando el equipo. Como pueden ver si funciona el programa bien. Aunque algo que yo note. Es que se paso un poquito de la hora. Se cerró a las 11.06. Si les gusto el video por favor darle like. También me ayudan si pueden suscribiéndose al canal. Y compartiéndolo con sus amigos en las redes sociales. Hasta la vista.